¡No, no, ya! ¡No, no, no, no! A ver qué es sacándolo. Vale. ¡Venga, venga! ¡Eh! 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 ¿Qué deseas? ¿Entre las líneas policiales? ¡Entre las líneas policiales no! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Va! ¡Tranquilo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Por el otro lado ya no se acabe! ¡Por allí! ¡Por allí por favor! ¡Que ya no caben ahí! ¡Por su seguridad! ¡Por favor! ¡Para allá! ¡Venga! ¡Para allá! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Eh! ¡Y por allí! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por su seguridad! ¡Para allá! ¡Hay mucha gente ahí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Para allá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Eh! ¡No se muevan! ¡Permanecer aquí! ¡Por favor! ¡No se muevan de aquí! ¡No se mueven! ¡No se mueven ahí! ¡Aquí se queda! ¡No se mueven! ¡No estamos poniendo nada más atrás! ¡Embracá! ¡Dale con la enmazá! ¡Ivan! ¡Pita! ¡Gracias! ...su presencia en ese punto No, no, no Tirar a ver si pone algo... ¡Tírala, tírala! En el caso de Miguel Herrera ¡Vamos a ver! 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 ¡Oye! ¡Eh! ¡La azotea y nos vamos! ¡Si no están, nos vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde puede ser? ¿Fuera no hay en el patio? ¿No hay en la salida? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!